Un vehículo que está volcado en calle Rondó, a la altura de las canchas de golf, está allí volcado y tumbado al lado del arroyo, quedó en ese lugar. Circulaban de norte a sur dos jóvenes que iban a bordo de 17 años, menores de edad, llevaban el cinturón de seguridad colocado, impactaron contra una de las columnas de alumbrado público de aquí, de esta zona, y al impactar contra esa columna, finalmente quedó volcado el vehículo, un Chevrolet Aveo al costado del arroyo. Los dos jóvenes de 17 años están fuera de peligro, de todos modos fueron asistidos y trasladados al hospital San Martín, hay que decir que no sufrieron lesiones de consideración, reitero, además llevaban el cinturón de seguridad colocado, este Chevrolet Aveo quedó volcado color dorado y recién se acaba de retirar personal de alumbrado público de la Municipalidad de Paraná que se acercó hasta este lugar porque la columna de alumbrado público estaba con electricidad, era un peligro, por supuesto, para esta zona, por eso llegaron, realizaron la desconexión correspondiente y ahora se retiraron. Esto ocurrió alrededor de las 5.40 aproximadamente, en un vehículo Aveo que transitaba de sur a norte, su conductor pierde el control y da un hueco y queda a un costado del puente. Por suerte, estos menores nos resultaron sin lesiones, se acercó uno de los padres y los retiró del lugar. El accidente resultó porque el vehículo reventó una de sus ruedas delanteras y eso fue lo que provocó que el vehículo diera el tumbo. ¿Circulaban a alta velocidad? ¿Esto ya lo han podido establecer? No, esas son causas que se están estableciendo por parte de criminalística para saber bien la velocidad que viene este vehículo. ¿Han quedado muy, muy cerca del arroyo? Sí, efectivamente, estas personas por suerte tuvieron, la verdad que tuvieron suerte porque a pocos metros le cae al arroyo. ¿Y habrían circulado con cinturón de seguridad colocado además? Sí, efectivamente, venían con cinturón de seguridad porque el personal policial que se hizo presente en el lugar pudo sacarle los cinturones a ambos menores. Los menores habían manifestado que venían por la ruta y debido a un pozo que había, mejor dicho, un gran pozo que había, hace que se reviente una de las cubiertas y pierden el control del vehículo. Gracias. 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 Gracias.